El Ejecutivo Legal del Colonialismo fue todo un mecanismo destinado a reimpedir el progreso del país. Concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. Las Islas de Pauquia y sus dependencias permanecen en territorio británico. Y quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Muy buenas noches amigos de Hora Malvinas, compartiendo un nuevo programa en estos 30 años, en el año 2012. Bueno, realmente un año importante, no solo porque es un año muy particular para mucha gente, sino también porque se cumplen los 30 años de la gesta de Malvinas. Lo cual quiero resaltar, está marcando un antes y un después, porque por fin, por primera vez, se está empezando a reconocer a nuestros auténticos héroes, héroes contemporáneos, que aún pueden contarla y que aún merecen en vida todo el homenaje y el reconocimiento que por tantos años no se les dio. Por eso desde aquí, desde Hora Malvinas, vamos a tratar justamente de acercar ese homenaje a los excombatientes, no solo porque hacen junto con Canal 11 este programa, sino también porque realmente queremos marcar esa diferencia desde acá, desde Canal 11. Para eso, hoy hemos invitado, en este ciclo 2012, en este programa, a Héctor Hugo Diale, a quien quiero darle las muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, gracias por invitarme. Por favor, Cabo II, mecánico en sistemas de la corbeta Guerrico. Sí. Bueno, vamos a ir contando de a poco, para ir llegando al momento. Sé que estuvo en las Islas Georgias, que esto fue paralelo, digamos, a lo que sucedió después en las Islas Malvinas. En las Islas Malvinas. Lo que sorprende realmente es la enorme importancia que tienen las Georgias dentro de la cronología de los hechos, ¿no? Por eso, para ir entrando de a poco, yo te pediría que me cuentes primeramente. ¿Eras mecánico de sistemas de la corbeta Guerrico? Una corbeta que era realmente de última tecnología, ¿no? Sí, la corbeta se trae en el año 78. Eran unidades nuevas que vinieron de Francia. Vino la corbeta Guerrico y la Drummond, en ese momento. En ese momento, ¿cuándo la van a traer a Francia con una dotación argentina o viene directamente? No me acuerdo, pero, o sea, yo no fui a buscarla. ¿Cuándo estabas en el destructor Seguí en ese momento? No, creo que fue con dotación argentina. Ya vinieron acá al país. Directamente les fueron a buscar y fueron a hacer curso para... Y digamos, ¿cómo fue entonces tu preparación fue para pertenecer a la corbeta Guerrico? Yo fui de pase en el año 81. Voy de pase a la corbeta Guerrico. Ah, un año antes. Un año antes, sí. El pase que te corresponde, ¿cómo...? Sí, cada tres o cuatro años se hacen pases dentro de las unidades. Entonces, uno es trasladado de una unidad a otra o a otro destino, como el venir acá a Ushuaia o Puerto Bolgrano. Hasta ese momento, el conflicto anterior era un posible conflicto que iba a haber con la República de Chile. En el año 78, sí. En el 78. ¿En ese momento...? Sí, estuve también. Estaba en el destructor Seguí. Estuvimos navegando acá en el sur, bueno, para hacer la toma también. Claro. ¿Estuviste acá en el sur, en el Seguí? Sí, sí, estaba... Sí, cuando se va a hacer... ¿Cómo mecánico también...? Sí, sí, mecánico en sistema. Mecánico en sistema... ¿Qué quiere decir eso, mecánico en sistema? Ah, abarca toda la parte eléctrica y electrónica de armas. Todos los sistemas de tiro, computadora de tiro, radares de ataque... O sea, es el mantenimiento de toda esa parte. Esa es reparación. ¿Tu misión y tu trabajo en qué consistían? En la corbeta estaba como designador... En un radar designador de blanco, para el radar de ataque. O sea, lo que se hacía, el radar buscaba blancos temprano, buscaba blanco. Y vos cuando encontrabas un blanco y lo creías que era posible ataque, lo designaba al radar de ataque. Ajá. Al radar de tiro para que lo tome y la computadora haga los cálculos y empieza a hacer el fuego. Y en el caso del protocolo de combate, ¿cómo sería? Paso por paso. Vos estás, digamos, prácticamente manejando el radar. Sí, sí, sí. O sea, en navegaciones normales se hacen ejercicio. Ahora, ya en situaciones como de combate, se cubre crucero de guerra continuamente. El barco está en operación para un combate las 24 horas del día. Se hacen guardia de 6 por 6. Entonces, ahí uno sí está 6 horas en el puesto de combate. O sea, en el radar y si ves un blanco o aparece un blanco, ya se designa para... En realidad se ve una mancha en el radar, ¿no? Se ve una mancha en el radar, sí, sí. Y uno, ¿cómo sabe que eso no es enemigo? No, en ese momento vos no sabés si es amigo o enemigo. Ajá. Por el tamaño y la velocidad con que se acerca, sabés si es un avión, un helicóptero o un barco. Claro. Eso te das cuenta enseguida, en 4 o 5 vueltas de radar ya te das cuenta qué tipo de blanco es. Pero si es amigo o enemigo, no. Después para eso está... Para eso que sí. Hay señales ya que se emiten en caso de aviones, del IFF. Para eso es que salen los aviones... Sí, sí. Y los aviones amigos, o argentinos en este caso, envían una señal de radar, de IFF, que lo toma el sistema y se sabe si es avión, amiga o enemiga, nada más. Ajá. Una vez que se detecta que es enemigo, y ahí se ordena, o se manda a cumplir combate general. Porque es una parte, la otra parte está durmiendo. Se cubre combate general y ya todos los puestos hasta ver de qué forma se ataca, si es con misil o cañón, depende de la distancia. Eso lo decía el capitán. Eso lo designó el comandante, sí. El sistema se prepara todo para un ataque. O sea, desde misiles, listos para lanzar. Una vez que el mecánico del sistema detecta que es enemigo, inmediata, que además tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que un blanco, un barco, supongamos, se detecta a mucha más distancia que un avión. Lo más jodido es el avión, por la velocidad que trae. Sí, lo sabrá el Sheffield, ¿no? Sí, sí. Entonces, además, si los aviones vuelan bajo, a veces si hay un poco de mal tiempo, es difícil detectarlo con un radar. Bueno, la cosa es que el cabo segundo Héctor Diales estaba a cargo del radar de la corbeta Garrico. Y de pronto, ¿cómo es el tema? ¿En qué momento reciben la orden de venir hacia las Malvinas o hacia las Georgias, en tu caso? Mirá, yo estaba de licencia. Tenía 10 días. Después de cada navegación, normalmente teníamos 10 días de licencia. Y estando ahí en Arequito, donde vivían mis padres, donde nací yo. Ah, ¿sues de Arequito? Sí. Había escuchado lo del problema de las factorías, pero en realidad no le había dado mucha importancia. Uno estaba de licencia, ¿viste? Amigo, salir. Claro que en esto, justo, si me disculpas, me das pie. El tema de las Georgias es tan importante en el tema del conflicto de Malvinas, porque fue lo que anticipó de alguna forma lo que se vendría después. Además, hasta los ingleses dijeron que habían sido atacados, que habían sido invadidos. cuando hubo un grupo de obreros de Davidoff que van a desarmar una factoría bandera, ¿no? Y izan la bandera argentina. Y izan la bandera argentina. Que además, esto es una historia sorprendente, porque en realidad los obreros comentan que en realidad ellos llevaron tres banderas. Que era una inglesa, una argentina y una blanca. Que era para lo que fuera. La cosa es que ellos deciden izar una y después, bueno, todo esto genera una... Sí, sí. Un movimiento muy grande. Un movimiento tan grande que los ingleses dejan como que van a ser invadidos, después piden disculpas, sin embargo, días después viene el 2 de abril. Entonces queda una cosa media extraña y las yorchas ahí en el medio, ¿no? Que te dejan pensando si realmente fue o no fue armado este tema del conflicto, ¿no? Lo cierto es que vos recibes la orden, estabas de licencia en el momento en que se da el caso de Davidoff y los obreros que van a las yorchas. Entonces el 28 me presento en la unidad normal, de civil. Y me encuentra justo mi jefe y me dice, andá... Yo vivía en ese momento afuera, alquilada, en Punta Alta. Y me dice, bueno, andá, cambiate y vení, que tenemos que salir a navegar. Vamos a Mar del Plata. Hacer ejercicio. Y ahí vamos a hacer una pausa. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, hacemos una pausa para que Héctor Díaz, el cabo segundo de la Corbeta Garrico, a la vuelta, nos cuente justamente qué pasó con la cronología de los hechos hasta que él le toca ir a la zona del conflicto. También vamos a ver un video cómo y cómo es la Corbeta Garrico. Hacemos la pausa y luego volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, segundo bloque y compartiendo con Héctor Hugo Díaz, el mecánico en sistemas de la Corbeta Garrico, entonces estaba contando que al momento de recibir la, en realidad, la orden del llamado para embarcarse, estaba de licencia. Y mientras tanto, en los medios, en ese momento, el tema que más se comentaba era justamente lo que había pasado en las Islas Georgias con Davidoff y los obreros que habían mandado a desmantelar una factoría. En ese momento, Díaz estaba de licencia. Sí, sí. ¿Y qué es lo que viene después? Bueno, el día 28 de marzo, me presento normal a la unidad, entonces mi jefe me encuentra, yo estaba de civil, me dice, bueno, anda a cambiarte rápido y volvé porque salimos a Mar del Plata a hacer un ejercicio y hay que cargar víver y munición. Bueno, así que ahí se hizo. Volví de nuevo a la unidad, cuando vuelvo empezamos, cargamos víveres, llenamos la Santa Bárbara de municiones y dejamos la unidad lista para salir a navegar. Todos los sistemas probados, o sea, se le hacen pruebas a los sistemas para ver si había algún problema, en ese momento todo bien. Y embarcan 50 infantes, que eran con los que se iba a hacer un ejercicio de desembarco, en Mar del Plata y todo lo demás. Ah, estaban en Mar del Plata y ustedes estaban en Puerto Belgrano. Estábamos en Puerto Belgrano, sí. Y salí, zarpamos el día 29, temprano a la mañana. Y en navegación normal, no se cubría crucero de guerra, ni ningún ejercicio, nada. Hasta que al otro día, sí, día 30, habla el comandante, se manda a cubrir crucero de guerra y nos dice que a partir de ese momento toda situación de combate iba a ser real. Que nos dirigíamos a las Islas Georgia para recuperarlas, para hacer la toma de las Islas Georgia, que el día 2 se iba a recuperar Malvina y el mismo día recuperábamos Georgia. Bueno, esa fue una noticia buena para mí, por lo menos. Claro. Era lo que uno... Se había preparado... Se había preparado. Para llegar a ese momento, con Chile no... Con Chile no había pasado nada. No había pasado. Entonces, que fue una desilusión grande en ese momento, lo aclaro aparte, ¿no? En el año 78. Ajá. Y bueno, esto para mí fue... Ah, me sentí bien. ¿No? Era la misión... Era lo que uno... Para la cual te habías preparado. ...quería hacer o se preparó para hacer. Y, bueno, la navegación se hace normal. Nos llevó cuatro días... Contemporal. Por eso Georgia se toma el día 3 y no el 2, porque nos demoramos un día más en llegar. Llegamos a la tarde a Georgia. No me acuerdo la bahía donde vamos, que estaba la Bahía Paraíso. Ahí que se hace, nos amadrinamos la Bahía Paraíso y pasan los infantes que llevábamos a cargo del Teniente Luna. Estaban... Llegan con la Garrico hasta las Georgias. Hasta las Georgias, sí. Bien. Ahí te voy a pedir un segundito, tenemos unas imágenes justamente de las Georgias, es que vamos a compartir para que se vea cómo eran en ese momento las Georgias y cómo estaban. Señor director, vemos las imágenes de las Georgias. Las aguas del Atlántico Sur se recalientan. La zona en conflicto comprende, además de las Malvinas, las islas Georgias y Sandwich del Sur. Precisamente, en las Georgias y próximos a Puerto Leeds, se levantan los restos de una vieja factoría ballenera. Contratado para proceder a su desmantelamiento y con la aprobación de la Embajada Británica, el empresario argentino Constantino Davidoff envía un reducido contingente de obreros que al desembarcar, izan la bandera argentina. La versión transmitida a la inteligencia inglesa desde Puerto Stanley dibuja el episodio como una ocupación militar. El grupo de la gente se desmanteló y se desmanteló a la simple ceremonia. El grupo de la gente se desmanteló La nacional enzima, el flag raising, eran actos de deliberación provocación. El grupo se desmanteló en South Georgia sin permiso o pasporte y así, como se desmanteló una antigua estación de船 de船, la Britán se desmanteló al detenimiento de marines para forzarlas a ir. Argentina aclaba que se desmanteló por este afronte nacional y decidió actuar. Así empezó con esta remota, venta y desmantelada parte del mundo, eventos que han llevado a la gran operación de la Británica y la maldita desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esas imágenes que estamos viendo son justamente las únicas imágenes que hay de cuando los obreros de Davidoff van a desarmar la factoría a las Islas Georgia e incluso izan la bandera argentina sin la más mínima sospecha de lo que causaría este acto porque ellos llevaban como decía uno de los obreros que en un momento lo entrevistan también una bandera británica y una bandera blanca por lo que fuera. Por lo que fuera. Son argentinos y izaron la argentina. La cosa es que esto es lo que genera un conflicto muy grande que hace que el día 29 la corbeta Garrico sea destinada a la corbeta. Hasta ese momento iban a Mar de Plata. Sí, sí. Bueno, una vez que llegamos ahí a Georgia el día 2 a la tarde nos amadrinamos al Bahía Paraíso pasamos los infantes los 50 infantes que llevábamos nosotros a cargo del Teniente Luna que de ahí ellos en helicóptero iban a hacer el desembarque. Lo que hacíamos nosotros era apoyo de defensa de playa. y bueno, nosotros después nos apartamos nos abrimos y quedamos a la espera para el día 3 a la madrugada o cerca del mediodía fue hacer ya el desembarco y la toma. Bueno, el 3 se empieza el desembarque. Disculpame que te interrumpo. Llega la Garrico a las Georgias desembarcan los infantes de Marina. Los infantes pasan al Bahía Paraíso. Ah, pasan al Bahía Paraíso. Sí, sí, por eso nosotros nos amadrinamos al Bahía Paraíso. Pasan los infantes al Bahía Paraíso y mientras tanto la Garrico queda, digamos... Quedamos a la espera de hacer el desembarco o sea, sí, de hacer el desembarco a la mañana temprano al día 3. Llegado a ese punto en las Georgias habían militares británicos. Sí, 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 había en Green Beacon ahí donde estaba la base de los ingleses que era más una base científica también. Claro, pero... Había casas y un destacamento inglés de 40 ingleses. Pero el Endurán se había hecho desembarcar... El Endurán había dejado los ingleses que había retirado de Malvinas porque antes del 2 o un tiempo antes se hizo el recambio de gente. Entonces había ido para el lado de Georgia, ahí se quedan y el Endurán sale. 40 marines más o menos. Más o menos, sí. y el Endurán... Después nos enteramos que estaba en zona. Se había ido ya pero no para el lado de Inglaterra sino que para por atrás de las islas de la Georgia. De la Georgia. Y ahí queda Lagarrico frente a las Georgias, el... El Bahía Paraíso. El Bahía Paraíso, sí. Sin saber qué o ya tenía la orden de... No, sí, porque Malvinas se había tomado ya. Ajá. El 12 toma Malvinas. Nosotros ya sabíamos que se había tomado Malvinas. Y ustedes reciben la orden que el 3 había que tomar la Georgia. El 3 teníamos que tomar porque llegamos un día tarde. Nada más, si no, era tomarlas al mismo tiempo. Ajá. Y bueno, así que el 3 a la mañana se prepara, empieza el desembarco del primer helicóptero, aterriza bien y cuando mandan el segundo helicóptero, ahí los ingleses abren fuego sobre el helicóptero y lo tocan al helicóptero. No lo derriban inmediatamente, pero alcanzó justo a descender sobre un barranco que estaba al lado del mar, ¿no? Ahí cae de golpe. Y ahí ya es donde fallecen dos conscriptos, uno era el Monasic y el otro, no recuerdo el nombre. Y a todo esto, ya tierra, o sea, los infantes que estaban en tierra, el primer grupo y parte del segundo, empieza el combate entre ellos. Y ahí piden apoyo a la corbeta para que le demos apoyo de tierra. Como corresponde, que ustedes desde la corbeta ataquen. ¿Qué pasó con la corbeta? Sí, lo único malo que yo veo, nada más, que estábamos a 200 metros de la costa. O sea, y los ingleses empiezan a... 200 metros es relativamente bastante cerca. Es que una unidad que tiene un cañón de 14 kilómetros de alcance no puede hacer un apoyo de desembarco nunca a 200 metros. No debe, va, hacer nunca un apoyo de desembarco a 200 metros. Tendría que estar más lejos. Tendría que estar, claro, fuera del alcance de las armadillas. Está bien, se suponía que no tenían armas mayores ahí. Gracias a Dios que no las tenía. ¿Aún así? Aún así, sí, nos tiran detralladoras en el culo. Porque parecía cuando cae granizo acá en los techos de chapa. ¿No? En los techos acá veis que sentís tac, 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 tac. Bueno, era lo mismo. Las balas pegaban y entraban por todos lados. ¿Y la corbeta, no? ¿Qué pasa? ¿No empieza a disparar a responder? Sí, el comandante ordena abrir fuego de 40 milímetros y comienza a hacer el tiro, el fuego acá, 40 milímetros, tiempo, no sé, en ese momento un minuto pueden ser dos horas o dos horas un minuto. En tiempo, ¿no? Porque vos no llevas. Empieza a tirar 40 milímetros. Y al rato informan, nos informan a nosotros. Estábamos todos comunicados, ¿no? El sistema de armas todo comunicado. ¿A todo esto vos le dabas la posición y el lugar? Sí, cada cual estaba en su puesto de combate. ¿A dónde tenía que tirar? Ellos tenían que tirar en esos momentos sobre el hospital, que es ahí donde estaban los ingleses. Que nosotros los habíamos visto donde se posicionaban por cámara de televisión, ¿no? El radar de ataque tenía, se podía hacer tiro por televisión también. Ah, claro, una corbeta prácticamente nueva. Y entonces tiraban sobre el hospital. Y informa 40 milímetros, deja de tirar, se le rompen los extractores. Entonces queda fuera de combate. Y ahí ordenan tirar 100 milímetros. 100 milímetros. ¿100 milímetros? Claro. Bueno. Es un cañón de 4 pulgadas. Una, un tiro de esos y prácticamente tiraba abajo todo el hospital. Bueno, pero ¿cuál fue el problema? Hace el primer tiro y se traba la vaina. Entonces quedamos... Y el primer tiro generalmente es un tiro para corregir la... El tiro que se corrige. El tiro para corregir... Sí, porque sobre ese tiro después vas haciendo las correcciones. Bajás, subís a la derecha, a la izquierda. El peligroso es el que viene después. Entonces no pega, el primer tiro no pegó. No da sobre el blanco, da más atrás. Y ahí se traba la vaina. O sea, no sé... Pará, pará. Después nos damos cuenta que es la vaina que se traba. En ese momento el cañón acusa fuera de tiro. O sea, no... No se puede creer una corbeta de última generación. Me imagino que ustedes antes habrían hecho maniobras de tiro. Y los 15 días antes que habíamos estado navegando se hace tiro con 40, con 100 milímetros y se tira... ¿Con munición de verdad? No, se tira con munición de ejercicio en la práctica. Pero a los efectos el mecanismo funcionaba. Pero, claramente... El mecanismo no tuvimos nunca. Además, nunca habíamos tenido un problema que se trabe una vaina. Por lo menos del año 81 que yo tuve. Todo ese año las veces que se tiraron. Sí, yo digo... Yo, para mí... Uno lo ve y yo digo es parte del destino. No tenía que morir más gente de la que había muerto. Y porque con el 100 milímetros una vez que lo empezaron a tirar no quedaba... No queda nada. No quedaba... No, no, no. No queda ni gente ni casas. 40 marines no quedaban vivos y ni todos los que estaban ahí. Sí, no sabíamos la posición de los compañeros nuestros, de los infantes nuestros. Pero si llegaban hasta cerca hasta podés herir a tus propios compañeros. Porque al explotar el proyectil largas el tir. Es un proyectil muy grande, una potencia de fuego bastante grande. Entonces yo lo tomo como que fue parte del destino. Se traba la de 40. Sí. Lo que pasa es, bueno, uno, pero se traba la de 40 milímetros, se traba la de... Y la corbeta encima empieza a recibir... Claro, sí, sí, tiros por todos lados. Entonces, como estábamos dentro de una bahía, no tenía amplio movimiento para salir de ahí. Había que girar sobre el mismo eje. Ajá. ¿No? Entonces empieza a hacer esa maniobra la corbeta, girar sobre su eje para poder salir y entonces recibimos fuego de las dos bandas después. Y hasta nos tiran con los misiles personales, esos lanzamisiles que vos ves en las películas. Sí, 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 eso es pequeñito. Y eso nos... Uno pega abajo los contenedores de los misiles, abren un contenedor y en ese momento el misil corre el riesgo de lanzarse solo. Ajá. Y bueno, todo esto nos estaban tirando. Yo ahí me entero del fallecimiento de Patricio Huanca que estaba en 40 milímetros, era apuntador del cañón de 40 y una bala le pegó en... Te pido hacer acá una pausa. Sí. Dejando picando. Esa corbeta de última generación ¿estaba blindada? No, no. Son unidades de aleaciones de aluminio. Contestame la vuelta. Porque realmente uno creería que si uno está en una corbeta de guerra tiene el linaje suficiente como para soportar el disparo de armas de no muy grueso calibre. Pero bueno, a la vuelta nos va a contestar Héctor Godiales, bueno, cabo segundo de la corbeta Carrico. Hacemos una pausa y volvemos. de la corbeta Carrico. ¡Suscríbete al canal! Bueno, veníamos charlando atentamente escuchando a Héctor Godiales, cabo segundo de la corbeta Carrico que nos contaba cuando desembarcan en Georgia reciben la orden de ataque, atacan con la de 30 milímetros, se traba, la de 40, perdón, atacan con el cañón de 100, se traba y mientras tanto empiezan a recibir un durísimo ataque. Una lluvia de balas. ¿Ante eso? Y ante eso el barco, el comandante inicia una acción evasiva y comienza a girar sobre su propio eje porque la bahía era muy cerrada para poder salir. Y de ahí recibimos de las dos bandas tiros, ¿no? ¿Con bajas, heridos? Sí, fallece Patricio Huanca que era apuntador del cañón de 40 milímetros. Yo creo que ni se dio cuenta que falleció. ¿Apuntador es el que está al lado del cañón disparando? Claro, sí, sí, son los que apuntan. Dirigen el cañón hacia donde quieren ir el tiro, sí. Y ya te decía, creo que ni que se enteró porque la bala le entra en la cabeza directamente. Le atraviesa el casco y muere en el acto. ¿Y esos cañones no tienen un escudo protector? No, no, no. No, los cañones antiaéreos no. No tienen protección. Ah, en ese caso era un cañón antiaéreo que se estaba usando para atacar la tierra. Antiaéreo tenía de la segunda guerra. No le habían colocado el cañón, el Breda Bofor, que es el cañón que debías llevar originalmente. Ajá. No, que ese sí es todo cerrado y ese no lleva gente, es un cañón automático. Se carga y se hace tirar y cuando se termina la moción se vuelve a cargar. No, no, no. Lo manejan mecánicamente. Claro, este, el cañón que tenía en ese momento era un, era todo manual. Carga manual y tiro manual también. O sea que tenía que llevar una dotación de 12 personas aproximadamente. El cañón. Ahí, bueno, fallece Patricio Huanca y era en a Cobos en la pierna. Después, en el cañón de 100 milímetros Monzón, que era el apuntador, también es herido. O sea, ese sí era un cañón protegido, pero... Igual. Pero, ¿qué pasaban igual la bala? Sí, sí, atraviesan, sí. ¿Qué bala usaban los ingleses? No sé qué calibre, pero puede ser un 7.62 o 7.65. A 200 metros. A 200 metros. Sí, sí, sí. Tiene precisión y fuerza. Y, bueno, los tiros entraban por todos lados. Ahí, cuando descubría yo, entraron tres o cuatro tiros. Se sintió la entrada del tiro. Que donde estaba, en el caso donde estaba Diale, ese lugar en realidad es donde primero apuntan porque es donde tiene que dirigir las balas. O sea, que escuchó las balas. Sí, sí, sí. Sí, entraron y pegaron en el marco de la puerta justo de entrada donde estábamos nosotros. Ahí. Ahí donde pegaron los tiros. ¿Y ahí cómo se siente? Por lo menos, yo personalmente. ¿En cualquier momento te va a tocar? Claro, yo hablo por mí. En ese momento, no. O sea, nada. Normal. O sea, seguir haciendo lo que uno tenía que hacer. Como yo sabía, o sea, me di cuenta que el problema de la torre estaba en la torre. Igual estaba mi jefe ahí y le digo, me voy al cuarto de equipos para ver si hay alguna falla que sea eléctrica. Entonces me dice que sí. Dejo el puesto de combate y me voy hasta el cuarto de equipo que movía toda la torre. Y ahí estaba todo bien. Entonces vuelvo, le digo que está todo bien y ya había que ir a la torre. Ahí justo estamos viendo unas imágenes de la corbeta. ¿En esa posición estaban ustedes a los 200 metros cuando empiezan a recibir? Sí, ahí estábamos amadrinándonos al Bahía Paraíso. ¿Y ya esa era la posición en donde estaban a 200 metros de la costa? No, estábamos unas bahías antes. Al otro día a la mañana hicimos navegación, ahí pasamos la noche y al otro día a la mañana el 13 hace navegación hasta Green Beacon. Ahí está el Bahía Paraíso, sí. Ahí en ese momento pasan los infantes de Marina. Claro. Al Bahía Paraíso que estaba ahí. Al Bahía Paraíso, sí. Al fondo lo que se ve es las Islas Chorchas. Claro. Sí, sí. ¿Es donde estaban los marines ingleses? Sí, sí. Sí, esa es la Isla San Pedro. Y ahí... Esa es la factoría. Esa es una foto de la factoría. Mira. Bueno, y la cosa es que Diale estaba en la zona de radares y desde ahí se desplaza... Me voy al cuarto de equipo. Y bueno, vuelvo, estaba todo normal, ya en el camino le aviso a unos compañeros que había fallecido Patricio. y cuando la unidad ya se aleja un poco del alcance de los tiros ingleses, de las balas inglesas, ya salgo y me voy a la torre 100 milímetros a ver cuál era el problema. Ahí encuentro a Monzón que estaba herido, estaba en el piso. Me vuelvo, busco una camilla y algunos de los compañeros que estaban, que eran control de avería, que tenían el puesto de control de avería ahí en la entrada y le digo que me ayuden para llevarlo a enfermería. Así que lo ponemos en la camilla, lo llevamos a enfermería, le pregunto dónde, qué sentía él, le dolía el estómago. Entonces le saco los pantalones y no se veía sangre, nada. Y así que bueno, quedó otra sacarle los calzoncillos y abro las piernas y le había entrado en la ingle el tiro. Y le había reventado adentro, en el estómago. Porque él estaba sentado, lo recibe de frente el tiro. Y entonces estaba el enfermero que estaba atendiendo a Pinchitore, que era un guardia marina que una bala le había sacado el ojo. Le sacó el ojo afuera, tenía el ojo afuera. Uno lo ve, te agarra frío cuando lo ve. Entonces estaban curándole él con el médico, pero igual le digo, yo le decía a todos, le digo, traeme morfina y ponele una inyección de morfina a Monzón porque le va a estar muy dolido. Así que bueno, le pone la inyección, se lo marca en la frente con la M y yo ya vuelvo otra vez al cañón de cien. Ah, ahí en ese momento también lo traen a Huanca que estaba muerto, ¿no? Entonces había un maquinista ahí, no me acuerdo quién es, le digo, anda a buscar una manta y tapalo. Muerto con una bala en la cabeza estaría destrozado. Así que bueno, va a buscar la manta, lo tapa y yo ya me voy al cañón a ver cuál era el problema. A todo esto todavía seguía el combate, ¿no? Ah, mientras. Sí, estábamos en combate. No, no, sí, estábamos en combate. Y... Seguían cruzando las balas. Sí, ya estábamos más lejos nosotros, ya ellos nos llegaban con las armas menores, ¿no? Pero se escuchaba como decís. Se escuchaba así, entierra el tiro. Y... Bueno, en 100 milímetros se empieza a destrabar. Ya había que desarmar el atacador, sacar la vaina, el proyectil que iba a ser atacado y ahí estaba la vaina trabada abajo. Entonces empezamos a hacer todo esto y ya 40 milímetros cambian los extractores. Ajá. Entonces ordenan otra vez tirar con 40 milímetros y empieza a tirar 40 milímetros hasta que se rinden los ingleses. Y ahí después terminamos, nosotros con la... Imagino que se rinden cuando empiezan a ver que... Y se hicieron bastantes tiros. Pero cuando ven que empieza a disparar ya la corveta... Sí, sí, un cañón más claro, un calibre grande, ellos se rinden. Inmediatamente se rinden. Sí. Bueno, vamos a hacer acá nuevamente una pausa porque todo esto genera toda una serie de reflexiones que ameritan no solo por todo lo sucedido sino realmente por todo esto que pasó, ¿no? Que como uno cree que es el destino pero que de todas maneras dan para comentar. Para comentar. Hacemos una pausa y seguimos charlando con Héctor Hugo Diale, cabo segundo de la corveta Rico que estuvo justamente en las Islas Chorras. Gracias. 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 Y en último bloque estamos acá charlando con el cabo segundo Héctor Hugo Diale. Bueno, nos estaban contando que empieza a tener maniobra evasiva en la corveta Rico ante la traba del cañón de 40, del cañón de 100, empiezan a haber heridos, Diales empieza a mover de un lado para otro tratando de solucionar y de pronto se destraba la de 40 milímetros y empieza a disparar. Empieza a disparar. Y ahí ya se rinden los ingleses. Entonces ya como que termina el combate. Es de la que se salvaron, ¿no? Sí. Si empezaron. uno da gracia que no tenían un arma de caligre más gruesa. Igual me contó que les tiraron con un misil pequeño. Sí, lanzó misil, sí. Dos tiraron. Uno vimos, yo por lo menos lo vi en la cámara del radar, que ese cae en el agua. No llega. Y el otro es el que pega en la rampa de los misiles. Abajo donde estaban los misiles. Con la suerte además de que no genere una explosión mayor, ¿no? Sí, sí. Sí. Eso fue bastante... Sí, porque eso provoca eso, se casi cortan todos los cables de los misiles. La corbeta tenía cuatro misiles Marmar 38, que es barco-barco. Y prácticamente recuperamos dos. Por las dudas, ahí nomás después nos pusimos a hacer las reparaciones que podíamos hacer nosotros y armamos dos para el lanzamiento, ¿no? Ahora, si me permite, antes de preguntarte algo o hacer una reflexión, quiero mostrar justamente esta foto que tenemos acá. Una foto justamente del 3 de abril. Una foto... Quiero que me explique esta foto por quién fue tomada y en qué momento específicamente es esta foto. Esa... Yo te comentaba que cuando traen a Huanca, que estaba muerto, yo le digo a un cabo maquinista, a un compañero, que vaya a buscar una manta y lo tape. Sí. Y él después toma esa foto. Ya cuando se habían rendido, salió afuera y con su máquina tomó un par de fotos. ¿Qué es la foto donde se están rindiendo todos los ingleses? Claro, ahí ya los infantes nuestros tienen a los ingleses alguna parte debe ser la inglesa. Hubieran 40 marines, ¿no? Más o menos, sí. Bien, y si me permitís preguntarte, en el caso de la Garrico, se traba el cañón de 40, se traba el cañón de 100. El otro día hablamos con Boyer del portaviones 25 de mayo. Cuando va a hacer, cuando va directamente a atacar la flota, no hay viento y no despegan a los A4, la cantidad de submarinos que tiraron y que atacaron al Invencible y que los torpedos no pegaron, las bombas de los aviones que no explotaron en las cubiertas de los barcos. Bueno, puede ser coincidencia, ya te digo, yo el destino que no debía, o que debía ser así, pasar así. es entendible quizás en las cosas viejas, bombas viejas de muchos años, los torpedos también. Que no era el caso de la Garrico. No, no, bueno, ahí sí, ya te digo que uno es de no creer, pero bueno, pasó, pasó así, uno no lo espera en ese momento, uno espera que ande todo. Siendo que sí, si los aviones del portaviones hubieran despegado, hubiera cambiado la historia. Si los torpedos se hubieran pegado en el invencible, la historia hubiera cambiado. Si las bombas se hubieran pegado en los aviones, en los barcos que tiraron los aviones, hubieran cambiado la historia. De todas maneras, si yo lo que, esta es una opinión personal mía, de todas maneras yo creo que a pesar de que pasaron esos incidentes o esas cosas de las que estamos hablando ahora, de las traves del cañón o bombas que nos explotaron, yo creo que Malvinas se ganaba igual y con menos muerte de gente. Se ganaba igual si se pensaba tomarlas realmente y defenderlas realmente, porque lo que faltó es la defensa. Entonces, si se hubiera defendido las Malvinas como debía haber sido, nosotros ganábamos esta guerra. Ahora, Malvinas después hubiera sido un plano secundario, porque ya la guerra hubiera sido el continente. Hubiera seguido la guerra, pero en el continente. Se ganaba la batalla, digamos. Esa batalla la ganamos, por lo menos muriendo 365 personas. Y después iba a ser el continente y ya no íbamos a pelear solo con Inglaterra, creo que también con Chile. Sí, curiosamente cuando el año pasado hablamos justamente con el comandante Vicaín, que estuvo con el Santa Fe en las Islas Georgias y él hacía muy poco tiempo que había venido justamente de hacer un curso en Inglaterra, él justamente hacía ese comentario. Sí, yo creo que sí. Hubiéramos ganado una batalla si todo salía bien y tomábamos las Malvinas, pero los ingleses nos iban a quedar... No, no, con los brazos cruzados. No, iban a volver y teníamos, ya te digo, el problema de Chile que estaba todavía lo del Vigil. Ajá. Porque lo del Vigil no se había solucionado. Exactamente. Corrió, se corrió un poco pero el conflicto a pesar de... Sí, como que seguía. Ajá. Así que bueno, esa es una reflexión mía. Y una reflexión tuya también en los 30 años, en el caso personal o en lo que vio, considera, diále, que realmente hubo un... como un operativo para no mostrar, para no contar, para tapar a los excombatientes. Sí. Sí. Cuando nosotros volvemos, directamente no se habló más. No te digo que nosotros, personalmente, no me dijeron que no podía hablar del tema. Pero tampoco se hablaba. Nosotros llegamos... Después del 14 de junio fue la entrada a Puerto. Y... Nos dieron licencia y no más. O sea, llegamos y nos dieron dos o tres días de licencia. ¿Y fueron recibidos como qué? No, no. Como un... Por nadie. O sea, era una navegación más. Había cinco o seis personas en el muelle que eran los que recibían las amarras, nada más. ¿Como todos los días regresaron? Sí, sí. Y de ahí nos mandaron de licencia. Ya estaban los colectivos prácticamente esperando para licenciarnos. ¿Qué? Nos dieron tres días nomás. Dos o tres días. Después volvimos y después ya ha sido una vida normal. Hubo una desmalvinización muy grande de parte de Alfonsín y Menem también. O sea, los gobiernos... No debería haber nombrado eso. No, no, pero es algo que viene de hace 30 años atrás. Sí, sí. En realidad, recién ahora se empieza... Recién ahora se está empezando a mover un poco... A reconocer. A reconocer. El reconocimiento de los héroes. Sí, porque si se hubiera reconocido bien al excombatiente después del 82 por lo menos no se hubiera suicidado tanta gente. No hubieran tantos, tantos muertos. Realmente hay más suicidados que caídos en combate. Sí, prácticamente. Y eso tiene que ver justamente con el reconocimiento porque alguien que ha ofrendado la vida por la patria y lo tratan como si fuera un perro directamente o despreciablemente uno no sabe dónde están las cosas. No, es cierto. Faltó la protección del propio Estado digamos hacia el excombatiente. O el reconocimiento. La contención. La contención. Un buen estudio psicológico. Porque cuando uno ingresa a la fuerza o hacer la conscripción lo que sea te hacen un estudio completo para ver si vos estás bien. Si no te dicen no señor usted tiene este problema no puede entrar. Exacto. Bueno. Cuando se fueron dieron de baja a los conscriptos o nosotros no fuimos chau hasta luego. o sea no no te hicieron nada con respecto para ver si realmente estabas bien. Lo que es cierto es que nadie vuelve igual después de una guerra. No, no. Hay cosas que cambian. Quizás uno pueda decir qué es o qué no es o cómo era antes o cómo era después o cómo es después. Pero hay cosas que cambian. Uno está bien por lo menos creo que estoy bien porque en 30 años si vos a ver uno ha progresado a mantener una familia formado una familia un progreso dentro de todo uno está bien no aquel que se suicidó ese estaba mal realmente. La otra vez una psicóloga psicóloga psiquiatra pregunta ¿pensaste en suicidarte alguna vez? Entonces yo digo si pienso no me suicido el día que me vaya a suicidar no pienso porque si no no lo hago. ¿Diali? Bueno pocas palabras y sintéticas con para realmente resumir tus impresiones y tu testimonio de combate cuando estuvo en la corbeta que rico. Te agradezco muchísimo estar con nosotros en este programa nosotros desde aquí solamente queremos agradecer no solo la presencia del cabo segundo doctor Viales sino a través de él como va a ser en todos los programas que sea esto un homenaje a nuestros caídos en combate y el reconocimiento real de cuánto se merecen por haber ofrendado la vida por la patria y que aún hoy pueden contarlo. Hasta un próximo Hora Malvinas compartiendo este programa que hacemos junto con el Centro de Combatientes para que usted tenga justamente el testimonio en directo de quienes aún pueden contarla y son y van a ser héroes de la Argentina. El Ejecutivo Legal de Corona es un mecanismo destinado a impedir el progreso del país concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. Los islas de Portland y sus dependencias restan en territorio británico. ¿Y quieren venir que vengan? Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia capital de las Islas Malvinas capital de la tierra del fuego Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía es un ejercicio de colonialismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!